Sí, a nivel nacional creo que se están haciendo anuncios. Hay uno muy significativo que va a pasar mañana, en el cual me siento partícipe. El gobernador hoy firmó el decreto que reformula el condicionamiento de los biocombustibles, especialmente de bioetanol de maíz para Córdoba, que era un compromiso que yo como senador había asumido con las empresas productoras de bioetanol de maíz en Córdoba. Y la verdad que me da mucha alegría porque el acuerdo que logramos con el sector, un sector estratégico para Córdoba, ustedes saben que el bioetanol de maíz en un 90 y pico por ciento se hace en la provincia de Córdoba, es una industria muy importante para nosotros. Y la ley, si bien sostiene el 12% de corte, decía que 6% era para la caña de azúcar, 6% para el maíz, como fue siempre. Nosotros somos los grandes productores de maíz. Córdoba produce 50 toneladas de maíz y está en sexto lugar tomada individualmente en el mundo. A pesar de que para el bioetanol utilizamos muy poco, utilizamos nada más que el 3% de esas toneladas, la ley decía que si, la ley original dice que si por algún motivo los commodities aumentaban mucho, y saben que la soja y el maíz tocaron niveles internacionales récord, llegó el maíz a 220 dólares la tonelada, eso podía producir aumento en el combustible. Por lo tanto, entonces el Estado se quedaba con la potestad de bajar ese 6% al 3%. Eso significaba una pérdida significativa para los sectores productivos de Córdoba. Nosotros tenemos las grandes empresas que están en Córdoba, Río Cuatro, Río Cuarto, Pro Maíz en General Dehesa, Acabío, Villa María, producen el 90% del bioetanol de maíz de la Argentina, que es muy importante para el mundo, porque el mundo tiende a que el combustible fósil desaparezca, los autos eléctricos se vienen desarrollando, y el otro modo de bajar la polución es, ¿no es cierto?, utilizar como combustible el biodiesel o el bioetanol. Los santafesinos producen biodiesel, o sea, para el diésel, y nosotros bioetanol para la nafta. Después de que todo esto fue un problema muy significativo en el país, hubo mucha discusión, una iniciativa mía de reunir a todos los sectores productivos hizo de que llegáramos a un acuerdo. El sector acepta tener siempre el mismo precio que el bioetanol de caña de azúcar, que generalmente ha sido así. Si hay algún aumento en el comodite, en el maíz, lo van a absorber, y eso hace que la producción se sostenga siempre en ese 6% que nos toca, lo que va a significar más trabajo para Córdoba. Es un desarrollo productivo de 5.000 trabajadores y que ha tenido muchísimas inversiones. Bueno, eso se acordó el día que yo como presidente de la comisión, se acordó públicamente, y en la sesión se dijo que se iba a reformular en el momento de que se llevara adelante la reglamentación de la ley, y hoy el presidente firmó eso, mañana se va a comunicar, se destino en la primicia, y seguramente en los próximos días va a venir el secretario de Energía de la Nación, y vamos a recorrer el sector, las fábricas, saludar a los trabajadores. Creo que ha sido una gran noticia para Córdoba. Mientras el gobernador, y juntos por el cambio, llamaban a sesiones para voltear cosas, son los antigrietas, pero que siempre gritan para tapar las cosas y la situación en que ha dejado el país, a mí me pareció que lo mejor era lograr consenso. Y a pesar de ser simplemente un senador, presidente de una comisión importante, y por vivir en Córdoba, hemos logrado un acuerdo que me parece significativo. Creo que ese es el mayor anuncio que puedo hacer porque los otros los está haciendo el gobierno nacional.